Son las 11 de la noche, está lloviendo y esta ciudad es hermosa, espero poder grabar las noches en donde baja la niebla y se ve increíblemente mágica y esta es mi primer noche tan tarde afuera en la ciudad disfrutando de la, no es lluvia, es brisa, es no sé pero existen los fastys que me recuerdan a los spettys en Alemania e iré ahora mismo por una cerveza para terminar la noche Se pronuncia Xalapa Es la capital del estado de Veracruz Se encuentra al este del país limitando con el Golfo de México El mejor café de México se dice que se cultiva en Veracruz El clima es muy similar al clima de Londres, mucha lluvia y poco sol Cuatro de la tarde, hora de Xalapa, Veracruz Clima templado, cielo nublado, 21 grados, bienvenidos a Xalapa Mis primeras impresiones de Xalapa Todas positivas En realidad no sabía que esperar, había visto fotos y videos pero lo primero que me sorprendió fue el maravilloso clima Pues es un clima templado, húmedo, llueve mucho y casi siempre está nublado lo cual para mí es increíblemente perfecto Me gusta vestirme abrigado, ponerme chamarras La lluvia no tanto pero no es una lluvia fuerte como la lluvia de la Ciudad de México Pues se me hace mucho más cómodo que el calor insoportable En general algo que me atrae mucho es una personalidad fuerte o llamativa por no decir única Y cuando una ciudad tiene una personalidad muy distinguible me siento muy contento de estar en esa ciudad Guanajuato tiene esa magia de ser guanajuato Y en Xalapa me siento más o menos así Aún no voy a tantos lugares Simplemente de caminar por las calles y subir y bajar y los escalones y el clima Y no sé, Xalapa tiene mucha onda Es como muy cool, como un poco hipster Un poco la sensación que me da Berlín Obviamente no al mismo grado ni de la misma manera Pero hay esa vibra de que es un lugar cool Donde la gente es chida Y que no se parece a otro lugar Ahora mismo estoy caminando por el centro de la ciudad Por la catedral Este es el palacio municipal o algo así La verdad, no sé Y voy a estar viviendo aquí Por lo que queda del mes Y un par de días más Creo que Xalapa es un poco Está un poco menospreciada o underrated Lo cual es muy lamentable O no tan lamentable Porque creo que una parte De por qué estoy disfrutando tanto esta ciudad Es que no hay tantos turistas Y no se siente como ese estrés Es que los comercios y los vendedores Quieran aprovecharse de ti como turista Como que aquí cada quien vive su vida Y no les importa tanto quién eres O de dónde vienes Y pues es como muy O sea, se siente la vida local Muchas personas me preguntaron Como con cara de ¿Por qué vas a Xalapa? ¿Qué hay? Supuestamente diciendo Que no es muy interesante Esta ciudad Pues vine porque se me antojó Porque yo tenía ganas de venir A mí me interesa mucho Ir a lugares No tan Populares Nos dejamos llevar mucho Por lo que dicen los demás Ese es mi punto Que si tú quieres ir a Xalapa Y los demás no Pues ve La verdad Lo cierto es que Esta ciudad es una ciudad Muy cultural Hay mucha cultura Y Muchos museos Música Comida Buena comida Y para Para alguien que no vive En la ciudad de México O que no puede ir hasta allá Pues esto es Digamos que como Un Una pequeña Aproximación De lo que puedes encontrar En la ciudad de México Y la verdad Que no me arrepiento Para nada Al contrario Estoy muy contento De haber tomado La decisión De venir a vivir aquí Porque Para vivir Está increíble La verdad Si eres alguien Que no Se aburre nunca Y que sabe Cómo aprovechar el tiempo Y que sabe Cómo divertirse Aún estando solo Entonces Este es el lugar Para vivir Y esto No está patrocinado Por el gobierno De Xalapa Ni por Visit México Ni por nadie Aunque Honestamente Debería estar patrocinado No sé A dónde me metí Se veía muy interesante Pero creo que Es la parte trasera De algún Es como un callejón Pero como la parte trasera Donde Solamente entran Los empleados Y Los proveedores Pero esta es la manera De explorar Una ciudad Apropiadamente Lo que pasa es que Allá Hay como un Techo Medio interesante Y se ve que Ah Ya sé dónde estoy Estoy En la parte trasera De el callejón No me acuerdo Su nombre A ver Déjenme decirles El callejón Aparicio No sé Lo pongo ahí El Juan del futuro Les va a decir Cómo se llama Este lugar Este callejón Voy a pasar Y Básicamente Es Son bares Es un callejón De bares Y en la noche Se ve muy Muy interesante Y se ve que Se pone bueno Y se ve que Música Probablemente este es mi momento favorito del día Sentarme en un lugar increíblemente bello y tomar café Y editar videos por horas y horas y horas y horas Y pues nada, nos vemos justamente en unas horas a la luz de la noche Pues no funcionó Me fui, me salí porque no servía el wifi Y estos son los problemas con los que tengo que lidiar a diario Y esta es la vida de un viajero Yendo de lugar en lugar buscando la mejor conexión de internet Problemas de Millenials Vean esto Música Y ese es el lugar que estaba buscando este edificio Rosita Bellísimo Vamos a entrar Hemos llegado Por aquí no es Por ahí no es la entrada La entrada está del otro lado Perfecto Claro Vean que cielo tan hermoso No es sarcasmo Aquí me despido Espero les haya gustado este tour por Jalapa Por las calles de Jalapa Y gracias por ver este video hasta el final Denle like Y suscríbanse para ver más videos como este Y para ver más entrevistas con la gente local De esta hermosa ciudad Todavía hay más videos sobre Oaxaca Sobre Guanajuato Y sobre muchísimas partes de México Sobre la ciudad de México también Así que nada Nos vemos hasta la próxima Les recuerdo que he publicado una campaña de crowdfunding Para poder llevar a Easy Spanish a España por primera vez Si quieren saber todos los detalles de cómo ser parte de este viaje Pueden encontrar toda la información en el link Allá abajo en la descripción de este video Esta campaña tiene una vigencia total de 30 días Así que no esperen más Y corran para que podamos llegar al objetivo juntos Gracias y nos vemos en el próximo episodio Por ejemplo Aquí puedo tomarme dos lattes Por la misma cantidad que me cuesta uno En la Ciudad de México Y así las cosas en provincia